La Salva Maratria ha coordinado este lunes las labores de rescate de cuatro personas que se encontraban a la deriva en agua de nuestra ciudad. Salvamento ha recibido el aviso en torno a las 6 de la tarde y ha partido hasta las inmediaciones de Benzú para llevar a cabo esta actuación. Las cuatro personas estaban a bordo de una embarcación dotada con un motor fuera a bordo cuando, por causas que no han sido aclaradas, se quedaron a la deriva. Un hecho que se repite por desgracia en numerosas ocasiones en Aguas del Estrecho, en donde es de vital importancia la labor de salvamento. A pesar del buen tiempo, las labores de rescate no han sido nada fáciles ya que no se conseguía dar con el paradero de estas cuatro personas. No fue hasta una hora después cuando fueron localizados y trasladados hasta el puerto deportivo. Sobre las 7 y media de la tarde ha sido cuando la atria ha atracado en el lugar después de haberlo intentado antes en el muelle de España. En un principio se iba a contar con el traslado de la Guardia Civil, extremo que no tuvo lugar.